Una mujer en camino a convertirse en santa, el Vaticano reconoció las virtudes heroicas de la religiosa María Berenice Duque, quien dedicó su vida a ayudar a los pobres y a las mujeres marginadas y maltratadas. En esta cama concluyó la vida terrenal de la madre María Berenice Duque, pero su vida espiritual, así como su obra, sigue intacta y creciendo. Durante sus últimos 14 años sufrió graves quebrantos de salud, hasta que un domingo 25 de julio de 1993 falleció a la edad de 95 años. Es un lugar santo, un lugar de peregrinación, de oración, de contemplación. La Congregación para la Causa de los Santos en el Vaticano reconoció hoy las virtudes heroicas de la religiosa, paso inicial para su posible beatificación. La Santa Madre Laura y la Madre Berenice fueron muy amigas, ellas se ayudaban, digámoslo así, espiritualmente. En la actualidad la Congregación Hermanitas de la Anunciación cuenta con 500 religiosas, quienes replican las enseñanzas de la Madre Berenice en 18 países de América, África y Europa. Ella quiso llegar y decía también donde otros no van.